En los últimos días me han llegado muchos mensajes de gente preguntándome si la temporada número 8 de The Walking Dead va a ser estrenada más tarde de lo normal. Esto debido a que ahora mismo el sindicato de escritores de Estados Unidos está pensando hacer un paro para exigir mejores sueldos y una mejor calidad laboral en pocas palabras. Ahora mismo no tenemos una fecha de estreno oficial para la temporada número 8 ya que ni siquiera comenzaron a grabar, pero lo más probable es que sea el día 15 o 22 de octubre. Pero en fin, estuve investigando un poco sobre este tema y he llegado a una conclusión rápida, por ahora no hay nada que temer. Puede ser posible que la cosa vaya peor y que de verdad haya un paro en el sindicato de escritores, así que bueno, esto es como el tema de morales. Hay muchos medios de información malinterpretando palabras, lo que lleva a dar información errada, consciente o inconscientemente. Si bien es cierto, yo suelo criticar mucho los medios de información cuando dan noticias de The Walking Dead, creo que a veces dan información porque simplemente no están bien informados. Curioso que los medios de información no están informados. Pero eso no quiere decir que su intención sea mal informarnos, sino que se parece un poco más al teléfono malogrado. Una página dice otra cosa, otra página dice otra y al final la información se termina tergiversando. Hasta donde yo sé, es necesaria una votación por parte de los miembros de dicho sindicato para llegar a hacer un paro. En el caso de que esto se lleve a cabo y la mayoría vote a favor del paro, esto significaría que muchas series podrían ser retrasadas indefinidamente y sea cierta la noticia que nos están dando. Y por cierto, en este escenario el paro comenzaría el día martes 2 de mayo. Pero esa es simplemente una posibilidad, puede ser también que los escritores voten en contra del paro y en ese caso todo seguiría normalmente. Me gustaría aclarar algo y es que yo no soy un experto del tema, simplemente he buscado un poco de información sobre esto en páginas en inglés y esas cosas que están más apegadas a la información de primera mano. Pero eso no quiere decir que yo sepa exactamente cómo funcionan las cosas dentro del sindicato de escritores. Por lo que si hay alguna persona dentro de la audiencia que me esté escuchando y que sepa exactamente cómo funciona, porque es parte del sindicato o porque tiene algún familiar o algún conocido, por favor déjalo en los comentarios porque nos aclararía muchas dudas de gente como nosotros que no sabemos exactamente lo que está pasando porque no es nuestra vida cotidiana. Pero en fin, si es que hay paro o no lo hay es algo imposible de saber. En este punto las cartas están sobre la mesa y todo va a ser decisión de la gente que vote dentro del sindicato para ver si de verdad va a haber un paro o no lo hay. Sin embargo, de lo que sí podemos tener constancia es que AMC ha estado moviendo sus cosas para comenzar las grabaciones. De hecho, en The Spooling The Fans, Ninja Pancake, no sé cómo se pronuncia esto, que es uno de los miembros más importantes dentro de esta comunidad, ha dicho que todo está yendo como debería ir y no hay signos de que algo se vaya a retrasar. Además de eso hay gente que vive en el lugar donde graban y dicen que todo está tranquilamente, lo que confirmaría el relato de Ninja Pancake. Como les dije anteriormente, las grabaciones comienzan en dos semanas, por lo cual tiene sentido que en este punto comiencen a prepararse para filmar. De hecho, la página de Twitter de WalkerStalker.com, que es básicamente un organizador de eventos donde van los actores de Walking Dead y más cosas. Probablemente estoy seguro que han visto este logo en alguna entrevista que le hacen a algún actor, estoy seguro que lo han visto. En fin, el caso es que esta página de Twitter publicó una frase dicha por Jeffrey Morgan, la cual dice lo siguiente. Comenzamos a grabar en 10 días y no he estado leyendo los guiones. Puede ser que esté muerto y también puede ser que Norman Reedus haya muerto. Ahora, obviamente la fecha de este Twitter es importante, ya que pone 15 de abril. Y Jeffrey Morgan, el actor que hace en Negan, dijo que graban en 10 días, lo cual sería el 25 de abril y no el 1 de mayo como nos dicen en Spoiling the Fans. Según tengo entendido, los actores cuentan el momento cuando comienzan a grabar desde que llegan a Atlanta. Así que si llegan al lugar donde van a grabar en The Walking Dead el día 25, pero no grabas el día primero, obviamente va a decir que van a comenzar a grabar porque en su cabeza él llegará a Atlanta para trabajar el día 25. Aunque en realidad grabas el día primero, como les dije. En conclusión, por ahora no hay de qué preocuparse. Todo parece indicar que van a grabar como suelen hacerlo todos los años la primera semana del mes de mayo. Y parece que ni siquiera tomara en serio el tema del paro. Es posible que AMC haya hablado con los escritores de la serie para que sigan independientemente de lo que pide el gremio. Aunque hasta donde tengo entendido, eso sería algo que va contra la ley porque los escritores pertenecen al sindicato, lo cual sería extraño. Pero bueno, no sé cómo funcionan las leyes en Estados Unidos. Aún existe la posibilidad de que exista un paro, pero si AMC se está preparando para grabar, no creo que sea algo muy importante. Porque obviamente AMC pone mucho dinero para contratar a los actores, las cámaras y un montón de gente en un día preciso para grabar un episodio. Así que bueno gente, esa es mi opinión sobre ese tema tan controversial que ha salido en los últimos días. Por ahora les recomiendo por favor no alarmarte. Todo parece indicar como les digo que va a seguir normal como viene siendo todos los años. Y además de eso les traigo una información extra y es que aparentemente las grabaciones van a comenzar en Alexandria. Es muy poca información, pero al menos es algo de la temporada número 8 y es emocionante saber que estamos tan cerca de este momento del año donde podemos hacer teorías basándonos en nada porque aún no hay spoiler. Si les ha gustado este video por favor no olviden dejar un me gusta, ya saben que eso me ayudaría muchísimo. No olviden comentarme también su opinión sobre esto. Si es que hay alguna persona en la audiencia, como les digo, que controle de este tema y que sepa mucho más que yo, por favor déjenme en los comentarios. Y además de eso, si es que de verdad trata haber un paro, también actualizaré la información en los comentarios para que así la gente que llegue después cuando haya un paro sepan que ya comenzó y que efectivamente la temporada va a ser retrasada en ese escenario. Un saludo para Luquita Shishi Rivarola, para Shane El Pelón Walsh, para The Walking Dead Español, para The Power 18 y para Juan de Dios Montaño Rivera. Y también un saludo para César Acosta de la facción de The Unity en Gleam, más conocido dentro de la facción como Tony Montana. Como siempre les digo, no olviden suscribirse a este canal para ver muchos amigos de Walking Dead Español. A qué chico los que tengan. Humania.